Jugar en la UEFA es un negocio fuerte e Israel lo sabe perfectamente. Cambiar de aires para buscar mayor competitividad tiene un costo muy alto y la selección de la estrella de David ha intentado fortalecerse desde que pertenece a la Confederación Europea. Las eliminatorias Alemania 2006 fueron determinantes para su historia y si la diferencia de goles no hubiera sido un problema, Israel habría clasificado a su segundo mundial. Aquí contamos esa historia. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Es uno de los temas que más he querido compartir con todos ustedes. Es una selección que me despierta mucha curiosidad y hay mucha tela por cortar. Realmente les recomiendo que se queden hasta el final porque está bastante interesante este video. Les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me dan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con esta historia. Antes de comenzar con la historia, les extiendo la invitación para que se unan a la casa de apuestas de OneForBet, ya que es una de las más confiables y cuenta con los coeficientes más altos y pagos totalmente garantizados. Ofrece un bono de hasta 130 dólares para los jugadores nuevos con su primer depósito. Pueden utilizar mi código promocional al ingresar como Davingax. Pueden apostar por los partidos de su preferencia de la liga o torneo de su agrado. Registrarse está súper fácil y más aún con el código Davingax. ¿Qué esperan para ir por el gol? Ahora sí, vamos a hablar. La historia futbolística de Israel es bastante particular. Tanto la religión como la política han formado parte de la trayectoria de esta selección. Originalmente Israel pertenecía a la AFC y en poco tiempo se convirtió en una de las elecciones más fuertes de la zona. Antes de que fuera vetado por completo de Asia, Israel al menos pudo disputar su primera Copa del Mundo en México 70. Por si desean, ya hay un video disponible con toda la campaña israelí rumbo a ese mundial. No se lo pueden perder. Ante la negativa de varias elecciones de enfrentar a Israel por temas relacionados al conflicto árabe-israelí, Asia se vio en la obligación de expulsar de su confederación a los hebreos. Los años transcurrieron e Israel erraba de confederación en confederación para mantenerse activa y con chances de clasificar a un mundial. Incluso por un largo rato perteneció a la confederación de Oceanía. En los inicios de los 90, Israel, harta de no tener una confederación fija, dio el gran paso y decidió unirse a la UEFA para buscar rivales que realmente le exigieran estar a la altura y le permitieran incrementar su nivel. El andar de Israel en el viejo continente no ha sido sencillo, ya que no ha sido capaz de regresar a un mundial o de clasificar a su primera Eurocopa. Pero eso no quita de que haya logrado hazañas que se han inmortalizado en sus páginas más gloriosas. La antesala principal de cara a las eliminatorias europeas Alemania 2006 fue el proceso rumbo a Corea-Japón 2002. Israel, con todas sus limitaciones, tenía ganas de hacer historia y de darle a su gente algo grande que celebrar tras tantas amarguras vividas en el pasado. El grupo de Israel no pintaba para nada sencillo y demandaba estar a la altura. Los israelíes fueron emparejados con las escuadras España, Bosnia y Herzegovina, Austria y Liechtenstein. El conjunto de la estrella de David, sabiendo que no había muchas chances, tenía la consigna de al menos incomodar y de intentar robar puntos a los españoles y a los austriacos. Era un desafío inmenso. En la ciudad de Tel Aviv, Israel comenzó bien. Al derrotar a Liechtenstein por dos goles a cero, la victoria fue tomada como un gran avance, ya que siempre es motivante iniciar una eliminatoria con victoria. El Santiago Bernabéu es una cancha que toda selección quiere pisar, y qué mejor oportunidad de hacerlo que en la lucha por conseguir boletos mundialistas. Como era de esperarse, los hebreos quedaron a deber y terminaron siendo derrotados con dos goles a cero. Gol de la selección española. Gran vía en directo. 23 minutos de la primera parte. Ahí está metida, el remate. Como la acepta, la gol de Fernando Hierro. Vuelve a marcar, Fernando Hierro después de mucho tiempo. Qué bien ha estado la caída. La verdad que ha entrado muy bien de cabeza. Todos sus partidos inaugurales de debut siempre habían metido un bolito. Final. Se acabó. Final del partido. Israel y Bosnia se dieron las caras en el Ramadran de Tel Aviv. Los hebreos querían a toda costa llevarse los tres puntos para Marta en Seviva en la lucha. Una tremenda victoria de 3 a 1 le devolvió a su gente las razones para seguir creyendo en su selección. Y para seguir soñando con un segundo mundial. El primero del partido. Minuto 12. Acaba de anotar. Progresaba Salihamichich. Ha optado por el envío. Ha tenido que salir de cabeza Nirdavidovic. Y ese toque largo va a acabar en el fondo de la red. Qué golazo acaba de hacer Bosnia. Ahí va Abukasic. El golpeo que va a puerta y el gol. El gol de Israel. Qué error de Abnanguso. No entendemos muy bien por qué no se ha lanzado el guardameta Bosnia. Bueno, el toque interior. No hay fuera de juego. Acción personal y disparo de Nib. Ni la pelota adentro. Ha marcado Israel el tercero. Israel estaba teniendo un paupérrimo rendimiento como visitante. Y la derrota por 2 a 1 frente a Ostea lo demostró completamente. El hecho de no saber mantener la ventaja fue uno de los factores que eliminaron a Israel de ese mundial. Perfectas. Ataca ahora la selección de Israel. Y en el centro es el sector izquierdo. Pelotas y el arco. Gol. Gol. Volta el arquero. Sale el arquero. Gol. Gol. Oportunidad. Le va a pegar Garzak. Remate fuerte. Gol. Gol. Los maleficios están hechos para romperse e Israel pudo acabar con la mala racha al derrotar a Lichensei con tres dianas. Para esas alturas Israel no podía permitirse ceder terreno a sus rivales directos. La estrella de la selección israelita. Llevamos tan solo dos minutos de encuentro a Juárez. El 6 de esta primera mitad. Ha colgado bien revivo al primer palo, el golpeo y el tanto. Como Pedro por su casa. El gol de Israel, el 0-2 en el minuto. Al disparo pierde izquierda, se ha hablado Peter Jele, continúa el peligro, el remate a Bocajarro y el gol. El 0-3 ha marcado a Binibni. Para la llegada de Israel, se convierte en un tanto 0-3. Qué partido más cómodo para la selección de Richard Moller-Nielsen. Israel y España nuevamente se midieron, pero esta vez en cancha israelí. No se podían aflojar las revoluciones y el margen de error se fue reduciendo más. Solo estaba permitido ganar. Berkovich, Berkovich. Y qué golazo acaba de marcar tal. Qué golazo acaba de marcar. Ha sido revivo, creo. Revivo. Sí, ha sido revivo. Qué golazo acaban de marcar. A los... 4 minutos. Vale, no. Luis Enrique. Luis Enrique. Y ha marcado España. Raúl. Ha marcado España. Ha marcado Raúl. Ha marcado Raúl. Minuto 18 de la segunda parte. En la ciudad de Sarajevo, los israelíes poco y nada pudieron hacer para siembrarle el piso a los bosnios. Una igualdad de 0-0 prácticamente dejó sin chance a algún Israel de clasificar a su segundo mundial. Dentro, combinado bien con Pestilla. Ha sacado el centro al punto de final. No ha podido llegar al remate. Ahora Tomic dentro del área. El golpeo por encima del marco de Awad. También Balic. Ojo al golpeo. Afrontal está Balic. El reo fue de Tomic. La infame eliminación terminó por consumarse con una nefasta igualdad a dos goles frente a los austriacos. Austria, con las justas, y en los últimos segundos del encuentro aseguró los boletos a la repesca. Mientras que Israel tuvo que ver nuevamente la Copa del Mundo desde el televisor. En automático, las miras se colocaron en el proceso Alemania 2006. Bueno, le doy la información también de él. Juega en el Mancabi y Telhavi. Le pegó de pierna derecha. El remate. Gol. Gol. Y Israel apareció en Simón Gerson. 1-0 el marquedor. ¡Qué gran definición! La celebración de 42.000 espectadores que llegaron a este estado. Gol. ¡Gol de Austria! ¡Se empató el marcador! ¡Qué remate espectacular! Del hombre más experimentado del equipo austriaco. Para más, Herzog celebra también la selección de Austria. Que clasifica al repechaje rumbo al Mundial Japón-Corea 2002. Y se estaría enfrentando a Turquía. El Puntónor nunca renunció a la posibilidad de clasificar al repechaje. Y esta es la celebración de Otto Barich que tuvo un equipo casi desmantelado. 14 jugadores se negaron a ir a Tel Aviv para este partido. El hecho de jugar una Copa del Mundo en Alemania para Israel. Era inevitable evocar los recuerdos más terroríficos y abominables. Partiendo desde la época del nazismo hasta la masacre de las Olimpiadas de Múnich 72. Sin embargo, los israelíes debían jugar la fase previa. Y es más que obvio que no la tendrían tan fácil. Enfrentar a una constelación de cracks franceses. Medirse frente a una Suiza que venía de jugar una Eurocopa. Y medirse frente a rivales tan incómodos como Irlanda, Islas Feroe y Chipre. Representó para Israel una oportunidad inmejorable de demostrar condiciones. Aunque para muchas personas les parece inverosímil e inaudito. Israel fue capaz de robarle puntos como visitante a los franceses. Una igualdad a cero goles fue tomada por los medios israelíes como una victoria. Y como un arranque positivo en las eliminatorias. En el 14 de Ramacan, Israel no la tuvo tan fácil con Chipre. Pero pudo salir airoso con una victoria importante de 2 a 1. Los primeros 3 puntos se quedaron en casa. Aún faltaban partidos por jugar. Pero estos resultados elevaron la moral de Israel. Manteniéndose en casa, Israel enfrentó uno de sus partidos más importantes. Al medir fuerzas con Suiza. Ambas tenían la consigna de salir de Ramacan con 3 puntos en la bolsa. Y en medio de una guerra sin cuartel. Se terminaron por repartir los puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como visitante, Israel nuevamente avasalló a los chipriotas con un 2 a 1 final. Los israelíes tenían muy claro que no podían permitirse ceder empates. Y que la victoria era lo único en lo que debían prestar atención. Almenuic demanda que el Consejo Soa a distance reglamentaria. Y se lanza, y frappe. Y le ballon dévié, y la reprise. Y a fluido, y ce ballon. Y le but... Casey ouvre le score. Adoram Casey sur un ballon repoussé par Fanaïukou. La puissante arrester du capital iráinien Vínili. Y a la rupa qui rejuve. Y es el 3 de deleted por el Iráinien. Con la posibilidad es legalizada, es una cosa que se dice que ellos habían sido dominados. Ellos nos réveillen. Y ahora tenemos los jugadores israelíes. Con el balón de la izquierda de Benayoun, que toma la defensa en la defensa. Y aquí el objetivo de la victoria, quizás para los israelíes. Una vez amenada por el hombre más peligroso de esta formación israelínea, Benayoun, que va a ser en el plato de Benayoun, efectivamente. Y aquí el Israel que lleva dos años aquí a Chifra. Y aquí el capitán Israel. ¿Qué es lo que nos da? Es muy difícil, pero... Creo que nosotros no tenemos mucho trabajo, porque nos dejamos de la defensa, y nos vamos a ir a la defensa, y nos vamos a ir a la defensa, y nos vamos a ir a la defensa. No, en general no. Yo no me voy a ir a la defensa, y no me voy a preguntar, porque si no, no me voy a dejar de moverme a mi frío. Con tanto optimismo, el hinchada israelí. Uno de los partidos más épicos de aquella eliminatoria, fue el jugado frente a los irlandeses en el Ramadgan. Cuando las cosas parecían estar decretadas con la victoria parcial de Irlanda, un gol agónico a los 90 minutos, cambió por completo la historia. con mauvaisías. ¡Guerona! Sí, La gente se volvió loca, nadie podía creer lo que estaba pasando e Israel se metía en carrera. Tel Aviv era un nervidero de emociones, la gente estaba más comprometida con su selección. El himno retumbó en todo el estallo y la ilusión estaba intacta. Una vez más Israel rescató el empate cuando Francia parecía arrebatarle el invicto. El país estalló en alegría total, pero nadie supo vislumbrar que el festejo estaba a punto de convertirse en un funeral. Aquí está en Penny. Pas del otro pleco. Y ahora en carry la traga también, en Marteza para una. ¡Gracias, areci溶os! ¡Waliz Padi! ¡Acadou va a haber salido al couldso! ¡以上, para las dos Madras, Madras estas sonid�. ¡¿Maldí, Mustai?! ElAH, Martíza va a haber salido al couldso. ¡Abalón, era por todo! ¡El marido Juanes Padi! En Dublín, Israel dejó muy buenas sensaciones, pese a la igualdad a dos goles frente a los locales. Bien se sabía que los empates podían ser un arma de doble filo, pero los israelíes no querían bajar de la nube. ¡Gracias por ver el video! El encuentro jugado en Basilea entre suizos e israelíes fue lo que prácticamente determinó todo. Israel necesitaba urgentemente la victoria, ya que la diferencia de goles con los suizos no era favorable, y la única esperanza de rebasar a los suizos era metadear la valla ferroesa en los últimos cotejos. ¡Gracias por ver el video! Como visitantes, los israelíes se congelaron y no pudieron hacerle más de dos goles a una escuadra totalmente vencida y completamente eliminada del Mundial. La eliminación estaba respirándole en el cuello a Israel. ¡Gracias por ver el video! Israel estaba rezando en el muro de los lamentos para que Francia se encargará de poner en su lugar a Suiza. Sin embargo, las plegarias no sirvieron de nada, puesto que Israel no pudo llenarle la canasta a las Islas Feroe, y los franceses no pudieron tenderle una mano. Israel estaba eliminado por completo gracias a la diferencia de goles. ¡Gracias! 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 Israel quedó ubicada en la tercera posición con 18 puntos de 30 posibles. Un rendimiento un tanto aceptable considerando el Invicto no fue garantía alguna de alcanzar una plaza para la Copa del Mundo. Ni el pase directo ni el repechaje fueron posibles. Selecciones como Israel claudican en los momentos más determinantes y se dejan abrumar por el nerviosismo. Teniendo a una generación bastante modesta pero con ganas de hacer historia, Israel pudo hacerle frente a rivales mucho más fuertes. Sin embargo, el Invicto no basta para ir a un Mundial, puesto que se necesita jerarquía para clasificar. Tendremos que esperar hasta el 2026 para ver si Israel logra romper con la sequía. Esta fue la historia de Israel rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo, hagamos lo viral, hagamos que más gente pueda valorar este trabajo y se nos pueda unir al canal, ya que nos serviría bastante para incrementar nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¡Cami fuera! ¡Suscríbete al canal!